¿Cuál es su valoración de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Castilla y León? La valoración global de la ERIDI, a la que usted se refiere en 2007-2013, es positiva. Es verdad, yo le reconozco, señoría, que su periodo de vigencia y de desarrollo ha coincidido, 2007-2013, con la más grave crisis económica que hemos conocido. Y, por lo tanto, eso ha influido tanto en la capacidad del esfuerzo económico del sector empresarial, los empresarios han buscado financiación no para invertir en innovación, sino fundamentalmente para sus necesidades de liquidez en el día a día. La propia Unión Europea, yo le recuerdo, tuvo que cambiar unos objetivos en ese esfuerzo para el conjunto de Europa que tenía planteados a 2010 y los situó en el año 2020. En el modesto campo de la comunidad, donde somos responsables, esta comunidad logró, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, cumplir con el objetivo de consagrar el 3% de los recursos de su presupuesto a estos esfuerzos de I más D más I. Es verdad que dejamos de hacerlo en el año 2014 y que todavía no lo hemos podido remontar en el presupuesto para el año 2016, donde representan el 1,7%, pero he de decirle que, pese a ese adverso escenario, en la suma de los esfuerzos públicos y privados de esta manera contemplados en el IDI, este consiguió movilizar 7.314 millones de euros. Esto es el 82% de la cantidad total prevista. Prefiero ver la parte no satisfecha de ese cántaro y, por tanto, nos hemos quedado con el 18% sin cumplir. Gracias, señoría. Apostemos por el futuro, pero no me sitiu usted en el horizonte del año 2020 o de 2022. Todavía no a la hora de pedir balances. Usted me ha pedido un balance de la estrategia anterior. Yo le he dado unas cifras. Yo le he dicho que esa estrategia, en años de dura caída y apenas percibida la nueva recuperación, determinó un cumplimiento de objetivos del 82%. Sé que eso es insuficiente y que eso ha determinado, se lo he reconocido yo también, por ejemplo, una caída importante del esfuerzo que esta comunidad realizó durante cinco ejercicios consecutivos en esa etapa para aplicar el 3% de sus recursos públicos presupuestarios a este esfuerzo de I+. Ofreciéndolo, fundamentalmente, y ese sí que es un factor de fortaleza de Castilla y León, del que usted y yo deberíamos sentirnos, yo creo que, satisfechos, que es el especial esfuerzo más intenso que la media nacional que hacen las empresas de esta comunidad, es verdad que también ha caído durante estos años, pero todavía se mantiene por encima de la media y se ha dirigido no tanto a ese esfuerzo tecnológico, sino fundamentalmente a sobrevivir a unas necesidades financieras del día a día y también el conjunto de las universidades públicas. Hombre, a las universidades públicas esos recursos no les llegan por arte de magia, están, yo creo que, planificados y presupuestados en los presupuestos públicos de Castilla y León. Yo le he dado los datos de balance de IDI y yo le digo que gracias a ese esfuerzo, que además daba continuidad a dos planes tecnológicos anteriores iniciados en el ya lejano año 1997, esta comunidad se ha dotado de una especialización sectorial cara al esfuerzo tecnológico. Es la que contempla el RIS3, con cinco sectores claros donde estamos, yo creo que apostando, apurando, donde tenemos que concentrar esfuerzos, donde se han constituido, y este es un dato muy positivo, diez clústeres empresariales de innovación con 550 socios empresariales en total. Hemos dado un impulso al emprendimiento innovador y, mire, durante esos años 2007 y 2013, hemos apoyado a las empresas para la realización de proyectos de IMAX de Masí, destinando a este fin más de 265 millones de euros para apoyar 3.431 proyectos con una inversión en esta materia cercana a los 800 millones de euros. Hemos intensificado, a pesar de las dificultades en materia de inversión, nuestro esfuerzo con las infraestructuras de investigación del conjunto de las universidades. Y ahí está el edificio Lucía de la Universidad de Valladolid y el edificio de usos múltiples en IMAX de Masí de la USAL y los próximos centros de investigación biotecnológica y de ciencias alimentarias de la UBO o de investigación cibernética de la Universidad de León. Y hemos incrementado y hay una mayor conexión entre la universidad y empresa. Desde luego, en la facturación anual a las universidades, en el número de contratos y también en el número anual de empresas creadas desde las propias universidades. Por eso, y reconociendo esa caída que hoy nos lleva a aproximadamente a un 0,98% del PIB regional en el esfuerzo tecnológico, creemos que los objetivos que nos hemos marcado, creemos que la planificación aprobada en la RIS 3, creemos que el incremento objetivo, sí, que contiene el proyecto de presupuestos para 2016, donde han desaparecido, desgraciadamente, todas las partidas que iban para estos fines del capítulo 8, porque, como usted sabe perfectamente, no podemos administrar fondos BEI, pero que sí va a tener un reconocimiento en ese global de 500 millones de euros que vamos a articular a través de la lanzadera financiera, sí, por fin, creemos que podemos dirigir esos objetivos para que en el año 2020 esta comunidad autónoma recupere ese compromiso de dedicar al menos el 3% de sus recursos presupuestarios públicos a este esfuerzo, de I más de más I, que coincido con su señoría, es fundamental para la modernización de la economía, para que sea más competitiva y para que ésta sea un factor de creación de riqueza y de creación de empleo. Muchas gracias.